Hoy vamos a hacer un test de ruedas, la prueba la vamos a hacer siempre en la misma pendiente y me dejo caer con una posición muy aero, vamos a usar siempre lógicamente la misma ropa, el mismo casco, etc. Lo primero que vamos a hacer es hinchar las ruedas, la presión que yo suelo utilizar en casi todas las competiciones es 6.5, una presión estándar que recomienda HED para camas de cubierta y no hace absolutamente nada de viento. El desarrollo se va a quedar en 11.53, el más grande que tengo, pero bueno, como he dicho no voy a dar ningún pedal. Recorrer un kilómetro 300 metros con la lenticular detrás 90 delante, la jethead 90 delante. Después hemos hecho otra bajada con la lenticular detrás y la jethead de 60 delante. Aquí coinciden, tenemos un perfil de 30 de diferencia, pero coincide el mismo tiempo. Esto me ha chocado un poquito, pero en realidad es un segundo o unas centésimas, apenas nada, puede ser un pequeño viento lateral, en fin, que es el mismo tiempo. Esto supone ir a 52 kilómetros por hora, ahora cuando termine el test os diré otro dato que hemos contrastado. No hay diferencia entre la 90 delante y la 60 delante, siempre con la lenticular detrás. La señal que tengo detrás mía es justamente el final del kilómetro 300 que hemos utilizado aquí en el puerto Los Leones. Me he intentado mover lo menos posible, en la misma posición siempre. Las cuatro bajadas lógicamente miden lo mismo, un kilómetro 300. Cuarta y última bajada y vamos a utilizar jethead 90 detrás y la jet 60 de jet. Y como podéis ver, seguimos sin absolutamente nada de viento. Después hemos pasado a 90-90, 90 delante y 90 detrás. Hemos tardado 5 segundos más que con la lenticular detrás. Y después hemos hecho la cuarta y última bajada, 90 detrás, jethead de 60 delante. Y que tampoco hay diferencia cuando ponemos 90 detrás en las dos bajadas y variamos el perfil delante, 90-60. ¡Gracias! 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 Un dato muy importante, sobre todo para la larga distancia, en 180 kilómetros a 52 por hora, lógicamente no vamos a ir a 52 por hora en un Ironman, pero son los datos que tenemos que contrastar. Tendríamos una ganancia de 11 minutos 30 segundos de llevar lenticular detrás a no llevarla. Repito, en 180 kilómetros a 52 kilómetros por hora, una ganancia de 11 minutos 30 segundos. Yo creo que es más que considerable. Repito, el test, yo he intentado mover lo menos posible, ser la postura que llevo siempre. Y bueno, estos son los datos, creo que son unos datos bastante curiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!